La fiesta de elementos de ustedes, claro que sí, de todo el pueblo equivalente Solamente dos mujeres bonitas Quiero a dos mujeres bonitas Y de las dos no sé cualquier más Pues las dos son muy bonitas Bonitas, bonitas Una tiene los ojos, café Es bonita de ella, sabe Tu risa es como de aquel De aquel, de aquel ¡Sí! Bonitas, bonitas La otra tiene los ojos y su cabello Y de yo también, pues fui siempre bonita Bonita, bonita, bonita ¡Sí! Bonita, bonita, bonita Y eso, para toda la siguiente canción nos despedimos Muchas gracias por la invitación, somos de Chile Tijuana Y a bailar se ha dicho, mi compadre Muchas gracias Con esta canción nos retiramos Muchas gracias, con permiso Dios los bendiga siempre Y cuide mucho a su familia, mi viejo Y a su bonito pueblo ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso es mi raza! A bailar se ha dicho Nos despedimos Perfecto, Chihuahua Nos vemos en la próxima con ustedes Si quieres ir a las ales A las nubes de monadero Si no quieres ir a pie El sillán a vos por lo ¿Qué te parece? Fine, fine, fine Pero igual, pero igual, pero igual Baby, baby, noy, 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 noy ¡Jueganle! ¡Ay, ay, ay! ¡Y eso! ¡Míralo! ¡Ahí está! ¡Muchado! Yo tengo mi carabela Retaca de césarrones Y yo le tiro a los patos Corazón por lo que estás triste ¿Qué te parece? ¡Fail, fine, fine! Verdigon, perigón, perigón V någon, doy, 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 doy! ¡Feliz! ¡Perfil! ¡Feliz! ¡Soc! Amas amas tus ventanas me traes un limón si yo te tiro con otro que necesidad no hay de eso que se pare ¡Fain! 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 ¡Feliz! 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 Ya con esta me despido, ya me voy a retirar Hasta el año venidero, caminando por el desierto ¿Qué te parece? Fai, 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 fai Gracias compañero, Dios me lo bendiga, cuídense mucho Un beso a toda mi gente de Tijuana Así es Dios me lo bendiga, perfil de Tijuana Un placer de vernos con ustedes, gracias al grupo Caliente La invitación No lo perdimos, con permiso Gracias Ellos son perfil de Tijuana, muchachos Más fuertes aplausos para despedirlos el día de hoy Fuerte, fuerte, que se escuche, perfil de Tijuana, señores Gracias, gracias, gracias Nos hicieron bailar, nos hicieron Un placer, no podíamos despedirlos sin antes bailar La verdad, nos gustamos mucho, muchísimas gracias, muchachos Por lo pronto estamos viendo a los siguientes galgos Que van para la tercera carrera de la noche Son diez carreras Diez carreras